Chaparrita milagrosa Virgencita de San Juan Aquí estamos nuevamente De rodillas a tu altar Hoy se cumplen doce meses Que te vine a visitar Rodeado de peregrinos Las gracias te vengo a dar Año con año he venido Con este es un año más Que tú salvaste mi vida Cuando yo me iba a quemar Con tu manto me cubriste Del dolor que yo sufrí En aquel triste accidente Cuando yo me iba a morir Es por eso madre mía Que te vengo a saludar Y a decirte agradecido Que jamás te de olvidar Año con año he venido Con este es un año más Que tú salvaste mi vida Cuando yo me iba a quemar Con el amor que yo me iba a quemar Con el amor que yo me iba a quemar Año con el amor que yo me iba a quemar Gracias.